Hola a todos y aquí estamos jugando a Slither y yo, así que vamos a ver que gusanito soy No, no, este si, bueno pues vamos a jugar, pero con el modo de palanca de mano, yo si lo juego Y vamos a ver, o sea lo acabo de instalar, ay casi lo mato, vamos vamos vamos, ay imagina que mate a este, imagina que mate a este Dios mío cuanta, Dios mío cuanta comida sería eso, ah, hoy quiero probar algo Vamos, vamos, van a querer blepe, ¿por qué no vienes? Ven, ven, ven Encima con una superbolota me quedo un poco más grande, suba mi altura, bueno esa bolita es un centímetro más No te venga, uy mira esta, rápido vamos, 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 minis, minis, uy acá hay comidas, toda aquí No sé por qué me he quedado callado Piu, 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 oh no, no, qué pasó ahí Bueno vamos a volver a jugar Comida esto de aquí Lo mato, lo mato, no Lo mato, lo mato, lo mato, no Dios Dios, no sé qué hago Voy a chocarle de frente No, no ¿Por qué? ¿Por qué? Volvamos Uy, ¿qué es esto? Tengo lag Tengo lag ¡Woo! No, no, no Comete la presa ¿Qué? ¿Qué es? ¡Mira eso! Mira esto, tengo mucho lag Crunch, crunch Uy, mira cuánta comida esto de aquí Oh, Dios mío No entiendo qué hago metiéndome hacia este gran gusanote Quizás no vaya a ganar No, me están cerrando, me están cerrando Creo O tal vez no Nada me encerro Hola amigo No 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 Vamos a ver ¿Qué onda con esto? No, 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 no Mira No Así es Cada vez que quería A veces había lag O moría por un gusanote Mira, mira, mira No, no Pero siempre seguía perdiendo Aunque siga jugando Casi llegaba a matar a uno ¡Ay! Casi lo mato No, 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 no Pero También Seguía perdiendo No ¿Qué? A ver, sí, ya sé No, esta vez no Toma, esta vez me voy a Me lo voy a chupar todo Me lo robé y yo vuelvo Aquí, vamos, vamos No, no, no Casi choco, casi choco Choco, ya no tengo casi nada de lag Vamos, barro Rápido, rápido No, vamos No Ah, ay Ah Te voy a matar Incrédulo Ah Chicos, no creo que pueda seguir No creo que pueda seguir Así que Bueno, no creo que hasta aquí Lo voy a dejar Porque voy a hacer una segunda parte Si ustedes le dan un botón de like Si no, no voy a hacer nada 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 Así que por favor pongan botón de like Pachau Pachau